En lo que respecta a los juicios ejecutivos relacionados con los cheques librados sin provisión de fondo, en trámite, en proceso judicial, ya se encuentran 12 juicios ejecutivos. ¿Sí? 12 juicios ejecutivos, dentro de los cuales están esos dos, tienen ya sentencia firme. O sea que eso le van a cobrar sí o sí. Eso le van a cobrar sí o sí. O sea, sí o sí. No hay forma de eludir la acción de la justicia en ese caso. En esos juicios estábamos hablando de un monto, en uno de 6 millones de pesos y en el otro de 4 millones de pesos. ¿Es eso como interese? Eso falta en actualizar. Precisamente se puso a disposición de la parte demanda de aquel municipio la planilla de liquidación. La planilla que incorpora la parte actora cuando ya pretende cobrar todo lo que le debe. Ya han sido notificados del municipio con esos mandamientos de pago por diferentes montos. Y en las contestaciones que hace, que hace la municipalidad a través del asesor legal, en todas, en todas, niega la deuda, desconoce la deuda y niega y desconoce la firma. Por la fecha de libramiento seguramente los intereses, la cota, el honorario... No son 35 millones va a ser al final, sino mucho más, ¿entienden ustedes? Exactamente. Mucho más de 35 millones de pesos. Los títulos crediticios librados son más de 30. Margen de esto y que causa también un perjuicio a las arcas municipales, hay juicios de Sadaik, que es la institución que nuclea a los autores y compositores. Esos juicios de Sadaik son por cobro de suma de dinero. En uno de esos ya existe una cautelar de embargo. O sea, ya existe un embargo. O sea, ya existe un embargo.